Bueno, gentita hermosa, acá estamos de nuevo en otro video más y hoy vamos a reaccionar a un tema que, bueno, no lo vi al videoclip, al tema lo conocemos todos, creo que es Viva mi Patria Bolivia, es una cueca bastante antigua, muy bonita por cierto, y hoy Bonnie Lobby, a Bonnie Lobby, no me sale como hace, que ridiculez que acabo de hacer, bueno, Bonnie Lobby, el conejo Lobby, o no sé por qué pone un conejo, pero bueno, algo así, ha hecho un tema homenajeando el tema, este que es Viva mi Patria Bolivia, no lo vi, vamos a verlo ahora, vamos a compartirlo con ustedes, mi amigo Mark, me había hecho ya la portadita y ya la tenía guardada ahí, bueno, vamos a sacarlo hoy para ver qué onda, y vamos a ver, Bonnie Lobby, Viva mi Patria Bolivia, ahora pongámosle play. En la paz, en la paz. Ya arrancamos con una mezcla de colores hermosos. Uy, me gusta mucho como va esa cueca. Viva mi Patria Bolivia, una gran nación, por el lado de mi vida, también mi corazón, por el lado de mi vida. Viva mi Patria Bolivia, una gran nación, por el lado de mi vida, también mi corazón, esta canción que yo canto, la brindo con amor. A mi Patria Bolivia, que quiero con pasión, a mi Patria Bolivia, que quiero con pasión, la llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración. ¿Quién era mi Patria Bolivia, como la quiero yo? ¿Quién era mi Patria Bolivia, como la quiero yo? Fíjense también que ha cambiado totalmente el esquema de lo que él venía haciendo, que es mezclar la música, digamos, con música más moderna, o arreglar un poco algunos temas en el estudio de grabación. Esto es puro, su voz totalmente limpia, el instrumental musical fiel al ritmo, sin cambiar absolutamente nada, y el videoclip muy representativo. Me parece que ha dado una sorpresa increíble. Lo que por ahí me decepciona un poco es que los otros temas, si bien son buenísimos y todo, creo que al ser más comerciales, tienen millones y millones de visitas, y este tema solo lleva un poco más de un mes, y no ha llegado ni a las 400.000 visitas. Eso muestra que a veces los artistas, no es que no hagan cosas buenas o no pueden crear cosas buenas, es simplemente que la misma gente que critica después a los artistas, es la que no apoya cuando ellos hacen algo más cultural y más sentimental. Así que bueno, vamos a arrancar. ¡Muy bien que le hayan firmado la paz! ¡Que se venga la segundita! ¡Dios! ¡Viva mi patria Bolivia, una gran nación! ¡Por qué está tocando el charango! ¡Por qué está tocando mi vida, también mi corazón! ¡Por qué hago mi vida, también mi corazón! ¡Esta canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria Bolivia, que quiero compasión, a mi patria Bolivia, que quiero compasión, la llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración. ¡Que era mi patria Bolivia, como la quiero yo! ¡Que era mi patria Bolivia, como la quiero yo! ¡Que era mi patria Bolivia, como la quiero yo! Ahora él está en Santa Cruz, haciendo como un triángulo, ¿no? Y bajando porque el ritmo es una cueca chapaca, entonces estás en Tarija, básicamente, con la música. Es como un triángulo cultural que está haciendo con Bolivia, en general. Miren, yo les cuento más o menos cómo interpreto la idea del video. ¡Que era mi patria Bolivia, como la quiero yo! ¡Que era mi patria Bolivia, como la quiero yo! Es un tema de 10. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden suscribirse, picarle a la campanita, darle me gusta para que les salga notificaciones. Yo hago, más que nada, no me dedico tanto a hacer video reacciones de música. Lo hacía en el pasado. Cuando sale algo interesante, ahí le voy tirando algo nuevito, algo fresco de algún lugar. Pero, básicamente, esta es de Latinoamérica, ciudades, versus, videos interesantes realizados de gastronomía, un poco de música. Le metemos un poco de todo en este canal. Así que, bueno, un saludo grande a todos y hasta la próxima. Recuerden que subimos también dos videos por semana. Un abrazo grande. Un abrazo grande.